Frescos aún los ecos de las celebraciones por el 500 aniversario de La Habana, sus habitantes continúan el trabajo con nuevos desafíos y metas. Como es habitual en estos encuentros, se pasó revista a la marcha de los principales servicios que se brindan a la población, entre ellos el trabajo de comunales. Ya está en explotación la casi totalidad de los equipos donados por Japón, junto a otros procedentes de Austria y China. Se organiza su mantenimiento y reparación. Ello crea condiciones favorables para resolver el problema de la recogida de desechos sólidos. Hay que terminar de organizar que se termine de resolver la recogida de basura en La Habana. Tenemos ahora los equipos que no hemos tenido nunca y sigue habiendo basura. Y sigue lugares complicados con la basura. Y la gente que esté al frente de eso tiene que ser gente con un poco de sensibilidad. Con la cantidad de cosas que se han hecho en la ciudad, a veces la belleza no se ve cuando hay un basurero, eso patrimonial. El transporte público cumple su plan al 98%. Ello significa que cada día se movilizan por esta vía más de 1.400.000 pasajeros. Se trabaja en la reparación de ómnibus y la recuperación de las populares e imprescindibles lanchas de regla. También se avanza en la construcción de viviendas. Al cierre de noviembre se habían identificado 207 espacios en 14 municipios, donde podrían edificarse más de 1.500 nuevos hogares. Continúa la instalación de nuevas luminarias LED en las principales avenidas y calles de la capital. Los participantes conocieron las ideas conceptuales de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social del municipio Centro Habana, una de las prioridades de la provincia en el próximo año. Ese territorio tiene un área de 3,42 kilómetros cuadrados y una población que supera los 135.000 habitantes. Entre sus principales potencialidades figuran la existencia de un importante fondo habitacional con inmuebles de reconocidos valores patrimoniales, arquitectónicos, históricos y socioculturales, de un sistema de redes técnicas y viales y también la presencia de nuevas formas de gestión económica que podrían representar significativas fuentes de ingresos para el municipio. El objetivo es rehabilitar Centro Habana y compatibilizar sus valores culturales con el desarrollo socioeconómico, conservando su carácter residencial. Para ello es importante generar a nivel local recursos para la recuperación del territorio y mejorar así la calidad de vida de la población. El objetivo es incorporar Centro Habana con los conceptos que ya han triunfado de trabajo en la Habana Vieja. Con el municipio empezar a incorporar los conceptos de trabajo en la Habana Vieja, tal como lo ha indicado el general de hoy. Y por otra parte hay que seguir trabajando en todos los municipios en un grupo de cosas, incluyendo la propia Habana Vieja, donde todos nos lo hemos resuelto. La buena experiencia, igual, y ustedes han estado viendo la experiencia del clan maestro, la Habana Vieja, que la pueden, vaya a modo copiar, pero sí ajustarla a las condiciones de ese municipio. Los participantes conocieron las actividades con las que la capital celebrará el aniversario 61 del Triunfo de la Revolución. Un variado programa de bailables, presentaciones artísticas, ferias agropecuarias, gastronómicas, comerciales y de servicios, e inauguraciones de obras, tendrán lugar los últimos días de diciembre y los primeros de enero. De esta forma, los habaneros celebrarán con alegría, optimismo y confianza el advenimiento del nuevo año 2020. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.